Venga la Alegría. Oye, pues se dice, a ver, el ex productor de Venga la Alegría, Adrián Patiño, parece que tiene trabajo ya en México. Él escribió que ya iba a trabajar en México. Raúl Osorio, que es un ex conductor de Venga y que es un gran amigo de Patiño y que siempre está diciendo que es el mejor productor de México, pues dijo que ahora que ya va a trabajar el mejor productor de México, que iba a llegar con la escoba y va a barrer y que no sé qué. Entonces ahí está la duda de si va a regresar a trabajar a Venga la Alegría, porque pues si no, ¿para qué va a llegar con la escoba? ¿No? ¿Sí, no? ¿Qué tendría que ver la escoba? Si va a trabajar en otro proyecto, en otro programa de Azteca, ¿qué tendría que ver? Pero entonces ahí ya Raúl Osorio ya puso la duda de que tal vez Adrián Patiño regrese a producir Venga la Alegría. Claro. Ahora, bien en cambio, sí, porque Ana María Alvarado dijo que Michal Rualcaba, que estuvo con Gustavo Adolfo Infante en su programa hace años y que ahora estaba en Multimedios, renunció a Multimedios y es para irse a Venga la Alegría. Acuérdate que había una vacante, la de Horacio Villalobos. Sí, o sea, estarían Flor Rubio, Ricardo, Cazares y Mich Rubalcaba. El Mich. Pues le hace bien, con Gustavo le entraba bien al chisme. Ellos serían los tres conductores de la sección de espectáculos. Pues si lo dice Flor. Próximamente. Ana María lo dice. Ana María. Ana María Alvarado. Es que se llama Flor. Ana Flor. Este, entonces, bueno, pues ahí están algunos de los cambios que podrían venir en Venga la Alegría. Ahora les cuento un chisme en exclusiva. Donde están patas para arriba es en imagen televisión. Ajá. Porque lo que me acaban de platicar es que, pues yo no sé qué está pasando. Ajá. Ahora que llega un nuevo ejecutivo, que según lo que me platican este ejecutivo nuevo, tiene experiencia en ventas, no en programación. Y entonces le han dado poder para la programación y la va a cambiar de tal manera que van a correr a medio mundo. O sea, van a correr de todos los talk shows, ya no van a existir. O sea, todos los talk shows que han hecho y que estaban así, ya no van a existir, ya no va a existir ninguno. O sea, ya nadie va a reemplazar a Laura. No, no, no. ¿Y el de Rocío? El que retransmiten de Rocío. El que retransmiten de Rocío. Ya no va a haber talk shows, van a transmitir puras telenovelas y puros programas de otro tipo y que hay una crisis tremenda. O sea, los empleados están ahorita rezándole a todos los santos de que no les toque el recorte, que los reubiquen, porque si no va a haber una corredera, ya hay mucha gente preocupada por eso y pues es lo que se cuenta, que vienen cambios tremendos y esto es a partir de la próxima semana del primero de agosto. O sea, ya. Ajá. Bueno. Ajá. ¿Cómo ves? Pues qué feo, qué fea situación para los empleados, sobre todo que finalmente siempre son los más afectados cuando hay recorte y cuando hay cambio de jefes y es una incertidumbre que se siente horrible, que no se le desea a nadie. Yo esto lo sé por varios empleados. Ajá. O sea, varios empleados están muy preocupados y angustiados de qué va a pasar con ellos. Ahora, ya les tengo aquí, aquí también me acaba de llegar el mensaje. Adrián Patiño entra a Sale el Sol. ¿A Sale el Sol? ¿Entonces no va Azteca? No. Ok. Adrián Patiño entra a Sale el Sol. Información. Raúl Osorio dio mal la información. Este, Adrián Patiño entra a Sale el Sol a partir del lunes. Ok, entonces aquí el asunto se pone interesante porque quiere decir que Sale el Sol va a tener de productor a uno de los productores más exitosos de la historia de Venga la Alegría. O sea, cuando Venga la Alegría era un éxito, era Adrián Patiño. Eso es una realidad porque él inició además el proyecto. Entonces, Adrián Patiño entra a Sale el Sol a partir del lunes. Ya. O sea, los estamos aquí confirmando. Y lo que me dicen también, pues, es que la gente, pues, la duda razonable es qué pasará entre Michelle Rubalcaba y Flor Rubio. Se llevarán bien porque... Pues, que le han echado a habladas, nos dicen aquí en el chat. Ajá. Pues, ¿a quién no? Bueno, pues, ¿cómo se llevaba con Horacio? ¿No te acuerdas que antes de entrar Horacio a Venga la Alegría? Pero Michelle es difícil. Michelle es complicado. Ay, Horacio es un caramelo. Acuérdate que Horacio, la gente que trabaja con él, habla muy bien de él. Pero todo lo que dijo... Que es un caballero. Ay, sí, con Flor no fue nada caballero. Ah, bueno, antes de entrar a Venga la Alegría. Pero ya cuando fue en la práctica, pues, dicen que es un buen compañero, ¿no? Eso es lo que dicen los que han trabajado con él, que es muy caballeroso y muy buena persona. Pero Michelle, híjole, Michelle y Flor, yo no sé, a mí se ve que ahí va a ser una lucha de egos. Yo quiero ver esa... Sí, va a ser una lucha de egos, definitivamente, ¿eh? Eso pinta, 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 pinta. Desde Denver, Colorado, aquí cerquita nos saluda Mirna, Mirna Mendoza. ¿Cómo estás, Mirna? Oye, pues, vamos a ver. Ojalá de verdad que sea el menor daño posible para Imagen Televisión con todos estos cambios que van a tener a partir del primero de agosto con este cambio de la persona que va a programar. No sé si esa persona ya ha tomado decisiones y es quien decidió, de manera errónea, mandar al minuto que cambió mi destino a otro horario, ¿no? Y luego ya lo regresaron, pero ese fue un gran error. Y lo escribió Gilberto Barrera el otro día en el gráfico. Es un error, es un error, porque si algo te funciona, no lo pateas, lo al contrario, lo dejas ahí, ¿no? No lo muevo, no lo muevo, es como cuando, ¿para qué lo mueves el jarrito si se te va a quedar? Déjalo ahí, ahí está bien, ahí funciona. Vienen muchos cambios en Azteca, vienen muchos cambios en Imagen, porque pues de alguna manera es después de vacaciones siempre hay estos ajustes, porque pues es para echarle poncha al último semestre del año, ¿no? Ahí está. Oh, oh, qué interesante. ¿Qué tal? ¿Ya nos vamos? ¿Cierras la encuesta? Uy, mijito, la cerré desde hace mucho. ¿A poco por...? Pues sí, por güey. No más, por rebelde. Oye, vamos a la segunda transmisión, rechazado Alfredo Adame, ya es el innombrable en un programa, lo vamos a platicar, que quieren demandar a Enrique Guzmán. Ay, ay, ay. Dos minutos y volvemos. Bueno, Alejandro Zúñiga Telenovelas, ese es el canal, así lo buscan. Regresamos. Sí, vamos. Muy bien. Gracias.